Hay unos temas de la farándula que a veces no le quieren ni tocarlo, porque se involucran mujeres desclasadas, en el medio hay mujeres desclasadas, porque cuando dos mujeres se entran a galletas en un salón, y se tiran cosas en un salón de belleza, tú dices, pero esas son mujeres que se dedican a este mundo del entretenimiento, que son comunicadoras, pero ¿quiénes fueron? Según supe, dos mujeres entraron como a galletas en un salón. Tú estás hablando de Ana Carolina y Nancy Medrano. Dos desclasadas, dale. ¿Qué? Sí. ¿Qué fue lo que pasó? Según tengo entendido, estaban las dos en un salón donde... Salón de patio, seguro. Bueno, no tengo ese conocimiento. Estaba en un salón X, pero no voy a mencionar el nombre. Ah, pues tú sabes. Donde Nancy, anteriormente, hizo algún comentario de Ana Carolina, a Ana Carolina no le gustó lo que ella dijo, se toparon en el salón, y Ana Carolina comenzó a reclamarle a ella que no la coja en su boca con semejante comentario, y Ana Carolina comenzó a mandarle todos los rins y todos los champúes atrás. ¿Qué? Oye, eso, oye, dos comunicadoras. Y hasta le brincó para agredirla a Nancy. Eso es lo que tengo conocimiento. Guay. Yo entiendo que eso es algo muy feo, aunque... Desclasado, picapollero, bajo... Mira, aunque hay que reconocer que hay situaciones en las cuales uno explota y uno dice, no, hasta aquí fue, pero yo entiendo que hay que manejarse, porque tampoco Nancy dijo nada de gravedad. ¿Qué fue lo que Nancy dijo? Que Ana Carolina se había acostado con este Nancy Medrano. ¿Qué? Pero, por Dios, todas las mujeres cogen, todas las mujeres hacen, y por eso hay que pelear. No, hombre, yo entiendo que eso no era motivo para ellas hacer ese tipo de show en ese lugar público. Pero Nancy lo dijo que fue algo reciente o que había pasado en la vida, en tiempos pasados de Ana Carolina. Tiempos pasados. O sea, que no fue nada reciente. Exacto. Bien, entonces... Eso es lo que yo digo. Pero hay que ver si es verdad o mentira, Melvin. Bueno. O sea, es un invento, ¿no? Mira, lamentablemente es un episodio muy feo de... ¿Por qué, lamentablemente? ¿Por qué? Bárbaro, ¿y por qué dos mujeres matándose así por un chimesito de patio? Pero eso ni en los salones de trapatio, de los barrios, barrios, tú ves eso de que dos mujeres que se entran y que así, ¿ok? Mira. A tirar así con un rince. En vida real, tú sabes las cosas que se han dicho de mí, que me han dicho cosas fuertes de yo salir y entrar a galleta. ¿Es verdad? Claro, no, tú lo sabes que es así. Pero tú sabes que yo no voy a caer en eso. Sin embargo, tú no te dejas provocar hasta ese punto. No, no, hasta ese punto no. Mira, tú sabes que cambiando el tema y siguiendo con las diques presentadoras de aquí de... ¿Cómo diques presentadoras? Yo no creo. Esas mujeres para mí no tienen título de presentadoras. ¿Ninguna? Ninguna. O sea, olvídate de eso. Perdón. ¿Las mujeres nuevas para ti, ninguna? No, no, no. No, para mí. ¿Tú estás seguro? Claro. ¿Para ti? Para mí. Tú eres muy exigente. Mi pensar. Ahora, vi en un lugar que la presentadora de televisión, Ingrid Jorge, oye, le pidió perdón a su madre, Claudia Pérez. O sea, yo entiendo que tú no debes faltar el respeto a tu madre nunca en tu vida. Pero eso parece que es una relación amor-odio entre ellas. Y yo estoy en creer que la relación de ellas no está tan mal como se vende, sino que ellas llegan a un punto tal de sacarle tanto provecho a las redes sociales y de caerle detrás un sonido. No. Que se sacan otras pistas. No. Te lo digo yo que vida es real. ¿Qué? No es por sonido. Una relación mal. Sí, realmente. Yo no quería hablar del tema, pero es mi trabajo y debo de hacerlo. Lógico. Mira, yo también vi el comunicado donde dicen que esta muchacha, Ingrid Jorge, le pide disculpas, perdón a su madre. Yo entiendo que eso estuvo bien porque lo importante es tú reconocer tus errores mucho más cuando tú asumes que de alguna manera tú le has faltado respeto a tu madre. Lógico. Entonces, también vi otro comunicado donde la actora también, creo que fue por su programa, también dijo muchísimas cosas bonitas de ella. Y aceptó las disculpas. Por supuesto. Bueno, pero mira, ojalá. 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 Que sea real. Que esto sea real y que dure. O sea, que no sea por algo de momento y algo por una semana nada más y luego después aparezca nuevamente matándose una con otra. Es lamentable. Porque no es algo bonito realmente. Sí, eso es lamentable, ver una relación entre padre e hijo, hijo o padre, que estén a esos niveles y que se ventilen a la luz pública. Eso no está bien. Mira, tú sabes que el pasado fin de semana en las redes sociales se viralizó un video de un coronel de la policía teniendo relaciones sexuales. No sé si tú te lo mostraste. No, yo no lo vi. Sí, yo lo vi. Sí. Entonces, te lo voy a mostrar el video. Lo vi en un grupo. Pero el coronel no va a ser sancionado por el video. ¿Y por qué? Por un tatuaje que él tiene. O sea, no sabía que... Y la ley orgánica de la Fuerza Armada ahora contempla que no podemos estar tatuados. Dice el coronel de la policía que aparece en un video teniendo relaciones sexuales con una mujer podría ser sancionado debido al tatuaje que tiene en su pecho. De acuerdo al reglamento de la institución, los oficiales no pueden tener ningún tatuaje ni perforaciones durante su permanencia en la misma. Durante el fin de semana, un video se hizo viral en el que el coronel del cuerpo sostenía relaciones sexuales con una mujer. Durante la grabación se le nota un tatuaje en el pecho, por lo que está en plena falta a los estatutos. Tú sabes que si existe una institución, bueno, los cuerpos castrense de la República Dominicana, por ejemplo, la Policía Nacional, es lo que más se parece a la dictadura de Trujillo. Fíjate que hasta hace unos dos a tres años el nombre era jefe de la policía. Ahora es el director de la policía, jefe. O sea, ahí existen unas leyes. Unos parámetros. Unos parámetros establecidos. Muy trujillistas, por cierto. Yo no sabía que un militar activo no podía estar ni tatuado ni perforaciones de alete. Mira, finalmente, hablábamos en el día de ayer que la situación con Milagros Germán se le podría complicar en telesistema y que eso no se iba a quedar así. ¿Qué ha pasado? Según informaciones extraoficiales, porque no tengo un comunicado oficial, Milagros Germán no seguirá en telesistema. ¿Qué? Supuestamente, no tengo el dato preciso, Milagros pasará a formar parte de la parrilla programática de Color Visión, Canal 9, en los próximos días. No tengo detalles de la información, pero yo dije en el día de ayer en este programa que quienes nos escuchan lo saben, eso no se va a quedar así. O sea, si Milagros explotó hasta ese punto es porque ella no aguanta y en ese canal no le va a aguantar eso tampoco. Y si se va para Color Visión, que se prepare también, porque son personas, son seres humanos que cometen errores. En cualquier canal puede suceder eso en determinado momento, de un fallo técnico. En cualquier área de la vida hay errores. Lógico, entonces si tú vas para Color Visión y explotas también y dices que este canal no sirve, al final de la jornada Milagros podría llegar al canal de la mona fácilmente. O sea, lo que digo es, está bien que un fallo técnico te saca, porque te saca de concentración. Pero aquí mismo, cuando el teléfono a veces no nos funciona, está uno desconcentrado. O sea, porque hay cosas que tú como que te desprograman. Pero mi consejo a la diva es que si vas a Color Visión, mucha suerte, si continúa en el grupo Corripio. Suerte también, pero que le baje dos tonos. Robert. Que tiene que bajarle dos tonos obligado a eso. Obligado. Tuviste el nuevo color de pelo del poeta callejero. ¿Y el poeta canta todavía? El poeta es manejado por mi amigo y mi hermano Albert Mena. No, no, él no te preguntó por quién era manejado. Él te preguntó si canta. Que sí, él canta todavía. ¿Cuál es su tema más reciente? ¿Cuál es que tiene pegador? No, quizás no tiene un tema así pegado, pegado en la palestra, pero se mantiene trabajando constantemente. El tema más reciente de él es de que tengo 20 días sin recortarme. Bárbaro, no, 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 no. ¿Cómo se llama ese? No, 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 sin recortarme. Un loco como yo. Eso es lo más reciente porque tú un loco como yo. No, 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 no. Un loco como yo. Bárbaro, yo, óyeme, cuando ese video salió, yo todavía trabajaba en Power. No digas eso. Ese es el tema más reciente para mí. Muy bueno ese tema. Él debería pautarlo otra vez como un loco como yo. No, no, no. Porque ahora que él está loco. No le falta el respeto al poeta callejero. Ahora que él está loco. No le falta el respeto al poeta callejero. Un loco como yo. No, no, no.